¡Hola, buenas! En el vídeo de hoy haremos pestiños en almíbar, una receta para hacer en este tiempo, que va llegando la Navidad. Están súper deliciosos y son súper fáciles de preparar. Empezaremos pelando 2 naranjas y solo cogeremos la corteza. Una vez licha, lo que haremos será calentar en una sartén los 250 ml de aceite de oliva, junto con las 2 cortezas de naranja y 20 gramos de anís. Justo antes de que empiece a hervir, retiramos la cáscara de naranja y apagamos el fuego y dejamos enfriar. Cogemos 1,2 kg de harina y la añadimos a un bol. Hacemos un volcán con la harina y en el centro añadimos el vino, el aceite sin la corteza de naranja y una pizca de sal. Y mezclaremos todo muy bien. Amasamos con una cuchara o con la mano como queramos, hasta conseguir una masa integrada y con la máxima elasticidad posible. Si no os gusta amasar a mano, podéis hacerlo en cualquier amasadora que tengáis, aunque estas masas se trabajan con mucha facilidad con las manos. Una vez licha, la añadimos a la mesa de trabajo para amasarla mejor. Y una vez que no se nos pegan las manos, cogemos un paño de cocina y le añadimos un poquito de harina y dejaremos reposar nuestra masa 2 horas. Una vez que la masa dobló su volumen, ya estaría. Añadimos harina a la mesa de trabajo y con un poquito de harina esparcimos y añadimos la masa. Cogemos un rulillo y amasaremos hasta que quede la masa lo más fina posible. Es tan grande que no cabe ni en la mesa de trabajo. A continuación cogeremos un vaso y le vamos dando la forma o también lo podemos cortar en forma de rombo, como queramos. Y una vez lista, cogemos y doblamos un lado y el otro lado hacia el centro del círculo y ya estarían los pestiños. Y así haremos con todo. Mientras, ponemos abundante aceite de oliva en una olla o sartén para freír nuestros pestiños. Una vez hirviendo, vamos echando poco a poco nuestros pestiños y cuando estén doraditos, por un lado le damos la vuelta. Una vez bien doraditos, cogemos y sacamos nuestros pestiños y lo vamos poniendo en un plato con papel absorbente para que se le quite el exceso de aceite. Y lo vamos colocando en una bandeja. Una vez listo todo, cogemos y vamos a hacer el almíbar. Cogemos una olla o sartén y ponemos 500 ml de agua y 1 kg de azúcar. Y lo ponemos a fuego lento. Así hasta que quede una consistencia bastante suave y no quede cristalizado. Una vez listo, cuando ya se enfrío, cogemos y vamos metiendo nuestros pestiños para bañarlos muy bien. Y una vez listo, ya tendremos estas delicias de pestiños andaluces. Así de deliciosos, súper jugosos, súper blanditos y súper buenos quedaron. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comentar y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. Chau.